¿Qué? ¿Qué acaba de sonar? Creo que es mi puerta, muchachos. Voy a ir a abrirla, porque creo que hoy me llega un mensaje muy increíble. ¡Ay! ¿Qué puede ser? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Es Bartol, ¿eres tú? Sí, soy yo. No, 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 no. Eso no es verdad. A ver. ¡Ey! ¡No me voy a golpear! ¿Qué te pasa, amorita? Soy yo. No te falta que me golpees. ¿Pero qué le pasó a tu voz? ¿Qué te pasó? ¿Por qué desapareciste tanto tiempo? ¡No! ¡Eres un clon malvado de Sparta! ¡No, no, no, no! ¡He venido a destruirnos a todos! ¡No! ¿Pero qué te pasa? He venido a visitarte. ¡Tanquila! He estado ahí por la vida. Pero ya volví. ¡He vuelto! ¡Higüey! No puede decir, chicos. ¿Ustedes creen que esto sea verdad? A ver, ven, sígueme. Vamos a ver algo. ¡Ven! Sígueme. Sígueme por acá, por favor. Ya pilló. Ya pilló, ya pilló. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Ven para mi cuarto rápido! ¡Apío! Te sigo, te sigo. Estoy llena. ¿Qué pasa? Tranquila. Vamos a ver. Siéntate aquí. Te voy a hacer unas preguntas. Sí, siéntate. Y mírame. ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No juegues así! ¡Sí! 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 ¡Mírame! ¿Qué pasa? Escúchame. Si tú eres espartor... ¿Por qué desapareciste tanto tiempo? ¿Te fuiste con otra persona? ¿Ya no quisiste pasar tiempo conmigo? No, no digas eso, amorita. A mí me encanta pasar tiempo contigo. Lo que pasa es que... No teníamos visitas. Ya no me caían. Entonces, desaparecí ya. Sí. ¿Cómo? Pero si... Siempre te... Si a ti siempre te nombraban en los comentarios. ¿Cómo puedes ir? Pero es que no... Ya no había visitas. Ya no teníamos demasiado apoyo, amorita. Entonces, me tuve que ir... ¡Uy! ¿Pero piste las islas? No te preocupes. Me pongo aquí. Y, bueno, escúchame. Ya que estás aquí y vamos a hablar de este asunto, vamos a ser claros. Mira para allá, espartor. Párate. Te me voy a poner al lado tuyo. Ponte al lado mío. Ponte al lado mío. Ahí está. Perfecto. Ponte al lado tuyo. Y vamos a hablar con las presionitas que nos están viendo. Chicos, es que nada, feliz Navidad que ya pasó y feliz Año Nuevo. Sé que estos meses no he estado muy activa en el canal de Mora, pero es que se debe a muchas cositas que justamente ahorita les voy a explicar. Así que si quieres saber todas estas noticias y estos chismes, pues dale like y suscríbete ahorita mismo. Que también se apoyan mucho este video y los videos que van a seguir. Puede ser que espartor vuelva al canal. Así que si ustedes quieren las aventuras de Mora y espartor, no se olviden de seguirnos y apoyar mucho con los comentarios diciendo, ¡Sí, espartor, volviste! Así que, bueno. ¿Sabes algo, espartor? Vamos a encontrarle a la gente. Muy aparte de decirles de que, bueno, ya vas a volver para el 2024. Y que tengan un feliz año. Y que todos sus deseos se cumplan. Exactamente. Bueno, quiero explicarles, vamos por el comienzo, muchachos. Antes que nada, bueno, estuve enferma o bastantes semanas de la garganta. Me entró una infección a las amígdalas que hizo que no pudiese hablar. De hecho, todavía sigo un poquito ronca. Pero bueno, estaba muy enfermita y la verdad no podía subir videos en Mora. Y por eso creo que casi hace un mes no subo videos en este canal. Pero no es porque no haya querido. Es que literalmente estuve muy enfermita en cama y con ronca y así. Y me dolía mucho la garganta y todo ese asunto. Eso es un punto de que quería aclararles. Que por qué no estaban subiendo videos. Pero bueno, otro punto más. Que siempre he estado viendo en los comentarios. Ustedes suelen poner comentarios que a veces no son adecuados. O no son buenos para los youtubers o las personas que les están viendo. Hay que ser o hay que aprender a que los comentarios puedan dañar a las personas que están atrás de una pantalla. Y eso no se hace, muchachos. Hay que ser respetuosos. Hay que ser respetuosos, exactamente. A ustedes les gustaría que, por ejemplo, ustedes se saquen una mala nota. Y yo venga y les escriba, jajaja, tú eres muy tonto. Estás bajando tus calificaciones, vas a desaprobar. Es lo mismo que cuando un canal de YouTube de cualquier persona bajan sus visitas. No está bonito que vengan a los comentarios y digan, hey, estás cayendo tus visitas. O tu cuenta está decayendo o cosas así. Eso es algo que los youtubers ya lo sabemos. No solamente yo, cualquier youtuber. Pero bueno, eso es algo que quería decirles. Que por más mensajes que pongan así, no se molesten. Yo no los voy a contestar. Estaré bloqueando a las personas. Porque la verdad yo no quiero personas negativas en este canal. En donde intento siempre mostrar un lado muy feliz para que ustedes también se diviertan conmigo. Otra cosa más. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad, Esparto? Ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado demasiado tiempo. Y Mora ha tenido muchísimas aventuras. Mora ha crecido. Mora se hizo chiquita. Mora ha cambiado. Mora ha intentado esto. Mora ha intentado lo otro. Y es que, como vuelvo a decir, es el proceso de cualquier youtuber. Hay youtubers que crecen y tienen muchísimas visitas. Como hay youtubers que quizás todavía no encuentran su rumbo o no saben por dónde ir. Pero bueno, en mi caso, fue lo segundo. Aparte de eso, me creé otros dos canales. Que he estado también muy activa subiendo videos por allí. Que pues no les voy a decir cuáles son. Pero he estado muy, 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 muy activa en esos canales. Que también les han dado muchísimo apoyo y estoy muy feliz. Pero en este canal, que es mi principal, que mi meta siempre fue llegar al millón. Yo nunca lo voy a dejar. Porque le tengo muchísimo precio y muchísimo cariño. Pero les vuelvo a decir. Hay comentarios que están de más. Y yo no me voy a molestar. Yo he pasado tanto tiempo en este canal con comentarios tan malos. Que literalmente no me molesto. Simplemente los bloqueo y no pueden volver a comentar más. Entonces no se molesten en hacerlo. Si quieren poner cosas, pongan cosas bonitas y positivas. Yo los estaré leyendo y les estaré dando corazoncito. Y así porque, bueno. Yo creo que el mundo está bastante dañado. Como para que vengan a dañar más con comentarios. Creo. No sé. No les he hecho nada malo. Y bueno, como les decía. Yo sé que hay muchas historias más detrás. Que ustedes siempre quisieron saber la verdad. Y que siempre veo comentarios que hasta el día de hoy me lo ponen. Pero como siempre les dije. Hay dos partes de la historia. Yo nunca conté mi historia. Porque sinceramente yo no quería crear más odio. Y siento que todos ustedes merecen unas historias bonitas. Y no un corazón frío. Y si les contase literalmente todo lo malo que me hicieron. Yo creo que sería mandar más odio al odio que ya mandaron. Así que yo solamente me quedo con las personas que les gusta mi contenido. Y que, pues, confían en mí. Nada más. No voy a decir más respecto a lo otro. Pero bueno. Diciendo en el asunto esparto. Que estoy muy calladito. Atentando a las cosas que estoy diciendo. Sí, Didi. Estoy prestando mucha atención. Así como los chicos se voy a meter. Todo lo que estás diciendo, Mollita. Exactamente. Yo sé que hablo mucho. Y todo eso. Pero bueno. Encima que estoy ronca. Aún estoy tratando de hablarles. Para que ustedes entiendan un poquito de las cosas que quizás este mes o estos meses no estuve diciéndoles. También, aparte de eso. Dejé de subir contenido netamente de Mora. Subí contenido de personajes que esperé que les gustara. Y de hecho, sí les gustaron. Ustedes estarán diciendo. Ay, Mora. ¿Por qué ya no subes videos de ti y todo eso? Y si se dan cuenta. Apoyaron más los videos que eran de otros personajes que de la misma Mora. Pero, o sea, Mora hizo sobre esos personajes. Si se dan cuenta. Era la misma persona atrás de esos personajes. Solamente que apoyaron más eso. Por eso es que yo en cierta parte le dije a Espartor. Oye, Espartor. ¿Sabes? Tomémonos unas vacaciones y no nos subamos de nosotros mismos. Porque al final de cuentas no lo apoyaron. Yo sé que muchos dicen en los comentarios que vuelva, que no sé qué. Pero es que. ¿Cómo hacemos si no lo apoyan? Ponen mucho en los comentarios. Pero cuando uno sube los videos. No hay visitas. Entonces, nosotros subimos de otros personajes. Porque Espartor también estuvo conmigo. Sí, que sí. Y fue muy bien. Y por eso entonces yo me quedo pensando. ¿Por qué entonces dicen que mejor lo otro, mejor lo otro? Si el otro contenido tiene aún más visitas y más apoyo. Y tipo, a mí me encantaría subir de Conde Espartor. A mí no me molesta si tengo mil, dos mil viewers o lo que sea. O sea, a mí eso siempre me ha dado igual. Con tal de que siempre lo reciban ustedes con mucho amor. Y lo apoyen mucho yo de lo más feliz. Pero pensándolo bien, si se dan cuenta, ustedes dicen eso y luego apoyan lo otro. Que no son personajes míos, son personajes de cosas que a ustedes les gustan. Entonces, eso es lo que no entiendo y eso es lo que Espartor y yo tampoco entendemos. Pero bueno. Lo que vamos a hacer en el 2024 es que Espartor sí va a volver. Mora también, obviamente. Pero también implementaremos en el canal personajes como estos que a ustedes también les gusta. Y crearemos historias con ellos. Pero aparte de eso, Espartor. Dígame, ¿qué pasa Morita? La verdad es que yo extrañaba mucho hacer videos aquí. Contigo y conmigo. Y espero de verdad que en el 2024 apoyen mucho al canal de Mora. O sea, a mí y Espartor que va a estar dentro de este canalcito. Porque yo sinceramente los he extrañado mucho. He estado enfermita mucho tiempo. Y ya he vuelto. Aunque estoy aún muy ronca. Me pueden escuchar. Pero al menos ya estamos aquí. Así que espero que apoyen mucho, mucho, mucho el canal en este nuevo año que se viene. Y a ver si llegamos ya al millón. Porque esa siempre ha sido mi meta. ¿Saben qué? Por cierto, otra cosa más. Ustedes se preguntarán. ¿Mora has estado perdida? No sé qué. No. Tienen mi Twitter en la descripción. Y hago directos todos los días, literalmente en Twitch, que están en la descripción. Pueden seguirme como DalayanCas95. Ahí está abajo. Siempre pongo cosas en Twitter. Y siempre hago extrema ahí. Pero bueno, directos. Pero como nunca revisen las descripciones. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Pero ya saben. Sean buenos. Vivan y dejen vivir. Y revienten el botón de likes y los comentarios si quieren que volvamos con toda para este año nuevo. ¡Exactamente, chicas, chicos! ¡Vamos! Apoyen mucho este video. Porque se viene el regreso de las aventuras de Mora y Espartor. Y muchas aventuras más con nuestros personajes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mírate conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!